En el domo bicentenario desde este martes 9 al 11 del mes en curso, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se aplicarán a personas rezagadas de 18 años en adelante las únicas dosis tipo cancino contra el COVID-19. Actualmente, ahorita como tal, las actividades que tenemos ya en puerta son las jornadas de vacunación para el tema de rezagados. Iniciamos el día de mañana 8 y finalizamos el 11 de noviembre. Es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el domo bicentenario. Agregó al decir que son 1.500 vacunas tipo cancino las que se estarán aplicando a personas rezagadas. El tipo de vacuna que llega el día de hoy es la marca cancino. Son 1.500 dosis que llegan para los rezagados adultos mayores de 18 años en adelante. Hay que recordar que prioridad siempre son adultos mayores y mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad en esta situación. Las vacunas llegan el día de hoy, de hecho ya vienen en camino gracias al apoyo del tema del sector de Marina y personal de IMSS que fueron a Cancún a vacunología por ellas. Por último explicó que este tipo de vacunas serán las únicas y en caso de algunas personas que se hayan quedado sin las otras dosis, para mayor información acudir a las oficinas de los programas integrales en Telecom, ubicado en la Rafael Emelgar con calle 7 Sur de la Colonia Centro.